¿Qué pensás de esto del control de precios ejercido por camioneros, por piqueteros? Una falta de respeto total, una falta de institucionalidad total, o sea, no puede ser que estos grupos de presión, estos son grupos de presión los que estamos hablando, que cometen delitos, que hacen cortes de calle, que hacen toma de empresas, que hacen este nuevo sistema que hacen que no dejan salir a los camiones de las empresas cuando no están alineados a ellos. ¿Ahora qué? ¿Los meten a articular políticamente en política económica porque no les está funcionando? ¿Por qué necesitan de esa gente? ¿Por qué no les está funcionando? ¿Pero qué pasa? Lo van a hacer de manera delictiva, como estamos acostumbrados que lo hagan este tipo de grupos, que si sea un grupo de presión pero que lo hacen de manera legal, estaría bien, pero ya sabemos que cometen delitos. Sí, pero es que de todos modos, todos los intentos que se han hecho en este país de controlar precios, nunca tuvieron mucho resultado. Porque siempre van por el lado del precio del producto contra el productor, el distribuidor, el comerciante y nunca van al eje de donde está el problema, que es lo que decía recién, el banco central, la emisión de la moneda. No hay un problema en el producto, esta silla siempre va al igual, son la misma cantidad de hombres, la misma cantidad de horas hombres, el mismo cantidad del costo de la distribución, siempre lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El precio de la moneda, no el precio de los productos. Los productos se adaptan a la moneda, no la moneda a los productos. Esa es la confusión que tienen. Bien. Vos pensás que, digo, ahí se habla, más allá de cuán próximo o realista en el tiempo sea, de la posibilidad de establecer alguna moneda común del Mercosur, así como tiene la Unión Europea. ¿Pensás que eso es posible, que serviría por lo menos para controlar nuestra economía? Me parece una tontería, o sea, quieren esconder la realidad, aceptar la disingracia argentina y la cultura argentina. Vamos a seguir yendo al dólar. ¿Qué tratamos? ¿De qué? De estar más alineados a Brasil. Brasil también tiene sus... porque tiene la mayor preponderancia económica en todo lo que tiene a ver con el Mercosur y con Latinoamérica. Vamos a estar atados a los van y bienes de la política y las cuestiones monetarias y económicas de Brasil. O sea, no tiene mucho sentido. Prefiero ir a un sistema de dolarización que te permite pasar a otras monedas fácilmente, automáticamente, con la tecnología como está planteada. Si alguien quiere tener reales, que tenga reales.